ser los moderadores. ¿Cuál consta en dos partes? El primero será con la doctora Cecilia Guillermo, la cual es profesora en la cátedra de Hematología y coordinadora de la comunidad de entroposis y hipotasis, y la segunda parte estará a cargo de la doctora María Navelle Juan Schauker, asistente de la cátedra de Hematología y de Hematología y de Hematología y de Clínica. Esta parte es una pregunta que, dado la situación actual, es muy interesante, es, ¿qué aprendimos de coagulación en tiempo de COVID? Esta primera parte dura aproximadamente 20 minutos, luego pasamos, aplicamos unos minutos para que puedan hacer las preguntas, y pasamos a la presentación de la doctora María Navelle Juan Schauker, que esta nos va a estar mostrando datos sobre los estudios, sobre datos de país, que se va a ser puestas, y después nuevamente finalizar alguna nueva, una segunda instancia para que puedan hacer las preguntas. Y bueno, los paneles Zoom, a medida que va a estar subiendo la presentación de la presentación de las preguntas, entonces las pasamos un poco para las auditoras. Bueno, muchas gracias, un agradecimiento a la dirección académica del Hospital de Clínicas por la organización de estos seminarios, y especialmente a Felipe y a Valentina, que van a moderar este seminario, a mi compañera María Noel. Bueno, nos ha tocado repasar entonces, ¿qué aprendimos de coagulación en tiempos de COVID? Ha sido una situación que, la verdad que no hay comentarios novedosos para hacer en cuanto a lo que ha sido esta pandemia, y para responder a esta pregunta, lo que vamos a recorrer una pequeña agenda sobre, en primer lugar, una pequeña introducción sobre lo que ha sido la pandemia en las Américas, qué es la coagulopatía y COVID, que realmente, cómo se ha venido desarrollando, lo que ha determinado conductas terapéuticas, un mínimo pasaje sobre vacunas y trombosis, y unas conclusiones para dar pie a la discusión. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado la pandemia en el mundo? A septiembre, estas son cifras de septiembre de la Organización Mundial de la Salud, había 223 millones de casos diagnosticados a nivel global, con 4.600.000 muertes, y si ustedes ven por región, en las Américas habían 85 millones, 86 millones de casos confirmados, como ustedes pueden ver, esto involucra a Estados Unidos, cuando nos referimos a las Américas, y en septiembre estábamos como en la tercera ola, digamos, porque estábamos todavía ahí en un aumento. Esto, si nosotros lo vemos comparando, por ejemplo, con Europa, en las Américas tuvimos 86 millones de casos, contra 67 millones en Europa. Así que somos una región fuertemente afectada. La otra buena noticia con respecto a la pandemia... ...de vacuna anti-COVID. Entonces, ¿qué pasa con la coagulopatía y COVID? Primero que nada, vamos a ver esta revisión del doctor Andrés Muñoz, un oncólogo español, que publica en agosto de 2021, los principales trabajos sobre el relevamiento de la incidencia de trombosis en el paciente con COVID. Vamos a ver que en estos cinco trabajos, son distintos los outcomes que se evalúan. Por un lado, en el trabajo de CUI, se evalúa la incidencia de enfermedad trombopólica venosa en cuidados intensivos, en los pacientes hospitalizados, en Middeldorf, también pacientes hospitalizados. CLOCK, que es uno de los más citados en la literatura, es un outcome compuesto con enfermedad trombopólica venosa y enfermedad arterial. Lo que queremos destacar es que los resultados que vamos a ver son en pacientes en donde todos recibieron tromboprofilaxis. Es decir, son pacientes que estaban con prevención de trombosis. Y que vemos que en el trabajo de CUI, el 25% tuvo eventos trombólicos venosos, en el de SANG fue alrededor de un 46%, en el de Middeldorf un 20%, en el de CLOCK, que como les digo, es uno de los más citados, 31% de incidencia acumulada, en el Lodiani es el que más baja incidencia encuentra, alrededor de un 8% de por lo menos un evento. Cuando nosotros vamos a ver con cuidado el trabajo de Middeldorf, vamos a ver que la incidencia acumulada de trombosis, de enfermedad trombólica venosa, es francamente significativa, la diferencia superior en el paciente internado en CTI, que es la línea roja, con respecto a los internados en cuidados moderados. Mientras que esta diferencia se mantiene cuando nos referimos solo a eventos sintomáticos. Es decir, francamente, había una diferencia entre pacientes críticos y no críticos. Ahora, la siguiente pregunta es la que uno se hace inmediatamente. Evidentemente, es alto el riesgo de trombosis venosa en la infección por SARS-CoV-2, pero ¿esto sucede solo en SARS-CoV-2 o se presenta también en otros virus respiratorios? Bueno, en realidad, la respuesta es que sí, no solamente en otros virus respiratorios, sino en otras enfermedades infecciosas que provocan insuficiencias respiratorias agudas y requieren cuidados intensivos. Pero les quería traer estas dos comparaciones que se produjeron durante esta pandemia. Esta es una publicación en donde se observaron retrospectivamente 954.000 hospitalizaciones con neumonias virales entre el 2002 y el 2014, que requirieron hospitalización, con una edad media de 63 años, con 57% de mujeres, y estudia la incidencia combinada de trombosis arterial y venosa. Y vamos a ver que la incidencia es de 5%. Mientras que cuando se compara con las hospitalizaciones por infección por SARS-CoV-2, en el 2020, que hay una pequeña diferencia con una edad media de 64 años, pero con predominio de hombres, se observa que es significativa la diferencia porque tenemos un 16% de estos eventos, y esta diferencia es significativa independientemente del sitio y el tipo de trombosis que observamos. El siguiente estudio es un estudio multicéntrico prospectivo del grupo de investigación de cuidados intensivos y sepsis, en donde también lo que ellos hicieron fue evaluar, comparar los parámetros de inflamación en los pacientes con SARS-CoV-2 contra otras infecciones respiratorias. Y vamos a ver que todos los parámetros que marcaban hipercoagulabilidad están significativamente aumentados en los pacientes con SARS-CoV-2, excepto de dímeros, en donde estaban más aumentados en los pacientes no infectados por SARS-CoV-2. Esto, de todas maneras, lleva a plantear que, si comparamos los pacientes con infección por SARS-CoV-2 contra no SARS-CoV-2, la incidencia de trombosis fue significativamente mayor en COVID, 18% contra 6%, más o menos parecido a la serie que vimos anteriormente. Y los autores concluyen que establece que, a pesar de la anticoagulación, un alto número de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a COVID, desarrollan complicaciones trombóticas con riesgo de vida. Por lo tanto, parece real que habría una predisposición mayor en estos pacientes de riesgo de trombosis. ¿Qué es lo que causa la trombosis en el COVID? ¿Es nuevo para COVID esto? No, no es nuevo tampoco. Si ustedes observan esta revisión, que habla de la respuesta hiperinflamatoria a neumonia por influenza severa, vamos a ver que es exactamente lo mismo que sucede en COVID. Si yo les muestro esta frase, que está referida a influenza, habla de que la inflamación agresiva, conocida como la tormenta de citoquinas, términos que hemos escuchado en numerosas ocasiones en la infección por SARS-CoV-2, se piensa que es la causa más importante del daño en los pulmones por infección por influenza A. Y bueno, después habla de la disfunción de la coagulación de la misma manera que hablamos en SARS-CoV-2. Tal es así que esta imagen no es referida a COVID, sino a influenza. Si ustedes ven, tenemos a los mismos protagonistas que manejamos en la infección por SARS-CoV-2. La tormenta de citoquinas, la activación celular de la coagulación, el daño endotelial, la formación de microtrombos, el pasaje de líquido hacia el espacio bronquio-alveolar, todo esto generando el daño directo a nivel respiratorio. Y esto pasa en otros virus que no son SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasa en COVID? Esta es una revisión del profesor Levy, que es muy buena, habla sobre la patofisiología de la coagulopatía, no solamente en COVID, sino también en las enfermedades hematológicas malignas que comparten, en realidad en el fondo, la fisiopatología es compartida por muchas enfermedades, en donde a partir de las citoquinas inflamatorias se va a producir una activación de las células mononucleares, con liberación y activación del factor tisular, daño endotelial, activación de la fibrinolisis, liberación de bombílebran ultralargo, y todo eso va a llevar a los eventos tromboembólicos venosos conocidos, va a explicar los altos niveles de dedímeros, y la microangiopatía pulmonar localizada, llevando al daño bronquial-alveolar que lleva a la fase respiratoria. Vamos a ir paso a paso. Del punto de vista del laboratorio, es claro que el test que más marcadamente está aumentada durante COVID es el dímero D. Esto se conoce desde el comienzo, y hay trabajos sobre todo de los autores chinos, en donde Zhang y Wang hablan primero de que los dedímeros están elevados en el 46% de todos los casos, especialmente en los pacientes críticos, 60%. Esto, como sabemos, no es nuevo tampoco en el paciente crítico. Y altas concentraciones de dedímeros se asociaron rápidamente a mal pronóstico, estableció en el trabajo de Wang un nivel mayor a 2 miligramos por litro, como predictor de muerte con sensibilidad de 92% y especificidad de 83%. El segundo parámetro más alterado es la trombocitopenia, la presencia de trombocitopenia, sobre todo en pacientes críticos, estoy hablando de las alteraciones en la coagulación, y hay una muy buena revisión de Favaloro y Lipi, en donde se puede repasar este tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el COVID siempre se observa un aumento sistemático de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. La expresión de interleuquina 6 lleva a aumentar la expresión de factor tisular en las células mononucleares. Ustedes saben que tenemos el nuevo concepto de modelo celular de la coagulación, el factor tisular expresado por las células mononucleares es la guía, el desencadenante de la generación de trombina, y la generación de trombina es lo que va a llevar a la activación de la coagulación. Así que tenemos una tormenta de citoquina, un verdadero síndrome hemofagocítico secundario, que con estos elementos de hiperinflamación, la hipercitoquinemia y la activación de la coagulación va a llevar a la falla multiorgánica. ¿Qué pasa a nivel del espacio bronquio-olviolar? Bueno, hay un especial comportamiento, porque a nivel bronquio-olviolar tenemos un marcado perfil hiperfibrinolítico, que no se observa como hiperfibrinolisis sistémica, porque el paciente COVID no es un paciente hemorrágico. Lo que sucede es que la inflamación lleva al daño endotelial, lo que desencadena el aumento del activador tisular del plasminógeno, y eso va a explicar el aumento marcado de los dedímeros. Por otro lado, el aumento del activador tisular del plasminógeno lleva al aumento de la plasmina, esto va a determinar el aumento de la permeabilidad capilar por también estimulación de las metaloproteasas, que lleva a edema pulmonar con más depósito de fibrina y determina finalmente el síndrome de distrés respiratorio agudo. A esto que se agrega, los estados conocidos de hipercoagulabilidad del paciente internado, del paciente crítico, primero que nada la inmovilización, segundo, como vimos, el daño endotelial va a llevar a la circulación del factor von Willebrand ultralargo, el factor von Willebrand ultralargo supera la capacidad de clivaje de ADAM13, que ya está inhibida por interleuquina 6, lo que va a contribuir a la generación de microtrombos a este nivel. Así que vamos a tener dos manifestaciones clínicas paralelas. La tromboembolia venosa clásica, presumiblemente mediada por lo que vimos, las citoquinas, y a lo que se agrega los factores de riesgo que ya tenga el paciente más la internación. Y la microtrombosis difusa con daño endotelial a nivel pulmonar causada directamente por el coronavirus. Por lo tanto, la coagulopatía por COVID condensa o comparte características de muchas otras coagulopatías que conocemos, la tormenta de citoquinas, la coagulación intravascular diseminada, la microangiopatía trombótica, y algunas características también del síndrome antifofolipídico catastrófico. Esto es lo que conocemos como inmunotrombosis, es decir, la difunción endotelial relacionada a la inmunotrombosis es un mecanismo patogénico clave en la infección por COVID, en donde vimos todos estos mecanismos que ya describimos, y a lo que se agrega además la activación de los neutrófilos y la liberación de NETS. El concepto de inmunotrombosis tampoco es nuevo, y les quería traer esto, que las interacciones entre inflamación y coagulación, fíjense que este es un artículo que es del 2005, en donde muestra cómo se altera la coagulación en los procesos inflamatorios, y si van a leer este artículo van a ver que las citas en cuanto a la conexión entre inflamación y trombosis es muchísimo más antigua, digamos. Y en 2012 Engelmann retoma este concepto de trombosis como efector intravascular de la inmunidad innata, y digamos como que define que esta forma de trombosis ha sido designada acá como inmunotrombosis, es decir, no es nuevo ni es un término que se ha creado para este COVID. Pero, ¿qué ha sucedido en el mundo con respecto a cómo manejamos el paciente con COVID con respecto a la terapia antitrombótica? Bueno, así como tenemos una tormenta de citoquinas, hemos tenido una tormenta de consensos, guías, guías nacionales, tenemos guías institucionales, acá tenemos algunas de las guías más importantes, Sociedad Americana de Hematología, Sociedad Internacional de Mostasis y Trombosis, las guías CHEST, las guías europeas, y bueno, las guías NICE, y también las guías latinoamericanas, en donde hemos participado, Uruguay ha participado de estas guías latinoamericanas tratando de contribuir ya desde el comienzo de la pandemia. Muchas de estas guías comienzan a salir en marzo, abril del 2020. Acá está un resumen de las principales guías, y vamos a ver rápidamente que todas, desde la HU, la Sociedad Internacional de Trombosis, la Sociedad Italiana de Mostasis y Trombosis, la Sociedad Americana de Hematología, todos hablan de tromboprofilaxis en el paciente COVID ingresado al hospital desde el inicio de su internación. Ya las guías italianas, que son bastante precoces, comienzan a hablar de la necesidad de la tromboprofilaxis extendida hasta 7 a 14 días, luego de la alta, en los pacientes que tengan factores de riesgo adicionales. Y también hablan de la posibilidad de considerar dosis aumentadas en pacientes con alto riesgo de trombosis, más allá de la tromboprofilaxis. En realidad, esto se ha discutido, y bueno, el uso de dosis terapéuticas en pacientes no recomendadas como uso estándar en estos pacientes. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en Latinoamérica? Lo mismo, inicio precoz de la tromboprofilaxis en todo paciente ingresado, y dos puntos claves, lo manteníamos, la tromboprofilaxis, en los pacientes no críticos, sin factores de riesgo adicionales, pero dos pacientes, dos lugares claves en donde había mucha discusión. Paciente crítico, con ventilación mecánica invasiva, sin sospecha de tromboembolia venosa, ¿aumentábamos o no aumentábamos las dosis? Y paciente no crítico, pero con factores de riesgo adicionales para trombosis, ¿aumentábamos o no las dosis? Bueno, nosotros nos mantuvimos en tromboprofilaxis, aunque señalamos la necesidad de, o la presencia de expertos y guías que hablaban de modificaciones de las dosis. Solo para que ustedes vean, que en marzo de 2021 se publica esta revisión de Talasaz, en donde el número de trabajos randomizados para responder estas preguntas, eran, fíjense que había en curso, en paciente moderado, 25 trabajos randomizados en curso, 17 trabajos randomizados en CTI, y así sucesivamente, es decir, la cantidad de información tratando de generar una respuesta para estas dudas, era muy muy grande. Entonces, ¿cuáles son las grandes publicaciones que surgieron en agosto de 2021? Bueno, se tomaron los resultados de grandes trabajos randomizados, que por primera vez en realidad trabajaron sobre, perdón, sobre bases de datos con una sola base de datos, donde aportaron todos los resultados, que son los resultados de REMAP, CAP, ACTIV, FOR4 y ATTAC Investigators, para pacientes, el uso de heparina, como con dosis de anticoagulación, en pacientes críticos. Fíjense que arrancaron con 13.373 pacientes evaluados, y se terminaron randomizando alrededor de 500, unos para tromoprofilaxis, otros para anticoagulación. ¿Cuáles fueron los outcome? La necesidad de soporte a los 21 días y la sobrevida al alta. Lo que ellos observaron, si nosotros vemos la línea naranja, es los pacientes tratados con dosis de anticoagulación y la línea verde tratados con tromoprofilaxis, vamos a ver que hay beneficio, es decir, mayor tiempo sin necesidad de soporte orgánico en los pacientes con tromoprofilaxis. Increíblemente, ¿no? Diferente a lo que veníamos pensando, se puede ver mejor en las líneas rojas. Los pacientes graves son los pacientes en rojo. Hay más pacientes en rojo en los que usaron dosis de anticoagulación que los que usaron tromoprofilaxis. Por lo tanto, la conclusión es, heparina a dosis de tromoprofilaxis en pacientes críticos. Los mismos autores publicaron para pacientes no críticos la misma metodología en cuanto a partir del mismo... Resultados absolutamente a la inversa. Más pacientes graves en los pacientes que recibieron dosis profilácticas que terapéuticas. Entonces, estos autores concluyen beneficio en aumentar la heparina a dosis de anticoagulación en pacientes no críticos para evitar su llegada, digamos, al cuidado intensivo. Muchas críticas a estos trabajos sobre la metodología empleada. Todos fueron iguales. Y por lo tanto, ¿qué han hecho las guías y los consensos internacionales? ¿Han cambiado sus recomendaciones en base a estos resultados? Bueno, no. Aún no. Y este cuento aún no se ha acabado. Hay muchas discusiones sobre esto. Escuchamos hace pocos días, en el Día Mundial de la Tromosis, a Espirópolis, uno de los autores más importantes de estos consensos, diciendo que era el momento de cambiar las guías. Sin embargo, todavía no han habido cambios. Y acá les traigo solo la de la ISTH. Paciente no intensivo, tromoprofilaxis. Paciente hospitalizado en cueros intensivos, tromoprofilaxis. Es decir, por ahora no hay cambios. Esto es una pequeña muestra que después lo va a hablar con más cuidado María Noel. Esto es en Latinoamérica, con resultados similares a cómo utilizan la tromoprofilaxis y la anticoagulación en Latinoamérica en los distintos centros. Y es totalmente inhomogéneo. No hay forma de que se consense la utilización de la heparina, pero la tendencia ha sido a utilizar dosis de tromoprofilaxis en general. Dos escenarios muy rápidamente que vamos a hablar. Pacientes que no requieren hospitalización y tromoprofilaxis al alta, lo conocido como el long COVID, un nuevo término. Vamos a basarnos en el registro de trombosis arterial y venosa en pacientes ambulatólicos. Es un registro general de Piazza, en donde en realidad revisa la incidencia de eventos trombólicos en distintos escenarios y él observa que en el paciente ambulatorio no encontró eventos trombólicos venosos. ¿Qué dice entonces la Sociedad Americana de Hematología? Que no recomienda o no recomienda hasta el momento la tromoprofilaxis en forma sistemática en pacientes luego del alta en ausencia de otras indicaciones. Este también es un muy interesante estudio de Giannis que ve 11.249 pacientes hospitalizados que son dados de alta y observa la incidencia de tromboembolismo venoso y arterial. Como ustedes ven, es bastante baja igual la incidencia y define como factores de riesgo para trombosis, la edad avanzada, los factores de riesgo cardiovascular, la insuficiencia renal, el improve DD mayor a 4 puntos. Ustedes saben que ese es un score de predicción de trombosis que fue modificada incluyendo los dedímeros, no para COVID sino previo a COVID y la estadía en CTI. Estos pacientes podrían considerarse para tromboprofilaxis extendida, de hecho es lo que nosotros escribimos en las guías de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay en donde podríamos considerar al alta pacientes con otros factores de riesgo. Una palabra solamente porque tenemos otro escenario en donde el COVID ha determinado trombosis y ha sido la trombosis y trombocitopenia asociada a la vacuna. Ustedes saben que esto es un trabajo multicéntrico de Iuca, es la del Reino Unido, que vacunó prácticamente a toda su población con AstraZeneca. Esta es una complicación que se vio asociada a las vacunas que incluían adenovirus y se generó un cuadro clínico muy particular, muy complejo, de trombosis venosa en sitios inusuales, especialmente cerebral, asociado a trombocitopenia. No es un mecanismo mediado por una hipercoagulabilidad, sino es otra vez un fenómeno de inmunotrombosis. Es decir, que tenemos como ese gran escenario de inmunotrombosis en donde algunos elementos de la vacuna generan la activación de anticuerpos antifactor plaquetario 4 de forma similar a lo que conocemos como el HIIT. Y por lo tanto, un cuadro muy especial y muy bien estudiado hasta esta altura, no quiero extender. Por lo tanto, ¿qué aprendimos de COVID en tiempos, qué aprendimos de coagulación en tiempos de COVID? Avanzamos mucho en el conocimiento de inmunotrombosis, tanto vinculado a la infección como vinculado a vacunas. Reforzamos la importancia de la evaluación del riesgo trombótico de cada individuo en los distintos escenarios durante la enfermedad por SARS-CoV-2, cosa que hay que hacer en todo paciente que ingresa al hospital. Y sobre todo, hemos aprendido a generar evidencia en tiempo real que la pandemia obligó a tomar decisiones y a sumar esfuerzos desde la comunidad científica y médica a nivel global para vencer esta pandemia, que esperemos estemos en el buen camino. Así que, bueno, quedo a las órdenes para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Felipe, excelente pregunta. Y me da pie como para reforzar algunos de los conceptos. Sí, la coagulopatía vinculada a COVID existe, es real, como lo vimos, vinculado al concepto de inmunotrombosis. Se da, digamos, aparentemente en mayor proporción en estos pacientes que en otros con enfermedades virales, incluso con otras infecciones, porque también hay comparaciones con infecciones bacterianas que causan insuficiencias respiratorias agudas. Queda un poco planteada la pregunta y creo que lo vamos a saber prospectivamente. ¿Cuánto más es COVID con respecto a las otras infecciones? Como vimos, yo presenté solo dos trabajos, pero hay otros trabajos que no son tan concluyentes en esto. Vimos uno de ellos en donde de dímeros estaba más aumentado en los otros que en COVID vimos la inmunotrombosis en influenza A. Es decir, es un mecanismo que se comparte. Evidentemente no hay duda que el paciente con COVID debe recibir protección para la complicación trombótica, como vimos, y especialmente el paciente en cuidados intensivos. Por el chat, está abierto el cuestionario. Bueno, como también vieron, los dímeros D son uno de los parámetros que están aumentados en forma sistemática en el paciente con COVID, y se ha discutido mucho. De hecho, si ustedes recuerdan en las primeras guías y en los primeros consensos en marzo de 2020, el dímero ya desde ahí, por estos trabajos de Wang, se consideraba como un predictor de mala evolución. El tema es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Los dímeros son sumamente inespecíficos. Siempre que hablamos de trombosis, hablamos del valor predictivo negativo. Todo paciente ingresado va a tener los dímeros altos. Entonces, ¿cuál es el valor de corte para predecir muerte? Como ustedes vieron, muerte o mala evolución. En ese trabajo lo ponían en dos gramos por litro. Ese es uno de los primeros problemas. Las unidades que utilizamos. Cada laboratorio puede utilizar unidades diferentes para emitir el resultado de sus dímeros. Entonces, más que nivel de corte, estableciendo un número, y cada laboratorio tiene también su valor de referencia de acuerdo a la técnica, la plataforma que utiliza. Entonces, se han utilizado más bien comparaciones con los valores normales. En general, por encima de dos o tres veces el valor normal, ya se considera un elemento de riesgo. Y en muchas guías se consideró inicialmente el dímero para tomar decisiones y aumentar las dosis de heparina. Cosa que en el momento actual, de acuerdo a estos resultados que hemos visto en los estudios y la falta de consenso a nivel internacional, no se está utilizando de igual manera. Hay que considerar el dímero como un elemento más dentro del gran proceso inflamatorio que tiene el paciente. Por eso, muchas veces se utiliza no solamente el dímero, sino la PCR, la ferritina, se ha establecido riesgo de acuerdo a cada uno de estos parámetros. Bueno, respecto a las preguntas más seleccionadas a las que dice, creo que es una pregunta de una a todas. La única de papás que podría entrar, ¿cuál es la adquisición de... Bueno, ahí está. Buenísimas preguntas, Valentina. Muchas gracias. El dímero como predictor de enfermedad trombólica venosa, como les decía, tiene mucho valor por el valor predictivo negativo, que en este caso no lo vamos a tener nunca, porque el paciente ya tiene los dímeros muy elevados. Entonces, ¿cómo decir si un paciente, frente a un aumento brusco de dímeros, ya nosotros, todo se lo ha preguntado, en un paciente que tiene un aumento brusco de dímeros, y no podemos establecer por imagen el diagnóstico, porque en realidad nosotros de ahí deberíamos ir a confirmar por imagen. Obviamente, muchos pacientes críticos no pueden en ese momento ser evaluados, por ejemplo, para directamente ser trasladados, etc. Entonces, con eso solo, nosotros estamos habilitados a aumentar la dosis de tromoprofilaxis a anticoagulación por su alta sospecha de enfermedad trombólica venosa, solo por el aumento de los dímeros, es una pregunta que en general se contesta que no, es decir, hay que ver otros parámetros, si coincide con una agravación brusca de la falla respiratoria, si clínicamente, bueno, hay otros elementos que se puedan usar como para sospechar. Y bueno, y debido a estos estudios finales, en donde la anticoagulación frente a sospecha, porque no al paciente, donde confirmamos obviamente una enfermedad trombólica venosa, pero frente a sospecha, no demostró un gran, buenos resultados, la anticoagulación en el paciente crítico, por ahora no se maneja como único parámetro para aumentar la dosis. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Para generar inmunotrombosis? Yo diría que no, yo diría que los anticonceptivos podrían ser un factor de riesgo, como ya es conocido, un factor de riesgo para trombosis en una paciente, que por ejemplo va a ingresar infectada, si nosotros mantenemos, es un factor de riesgo más para generar enfermedad trombólica venosa en un paciente con COVID que ya puede tener riesgos. Es lo mismo, sería como si preguntamos, ¿tiene mayor riesgo un paciente que ingresa al hospital con COVID, que además es un obeso, además es un fumador, tiene factores de riesgo cardiovascular? Bueno, obviamente va a tener mayores factores de riesgo, de ahí a que esos pacientes se consideran obviamente para tromboprofilaxis. Capaz que la pregunta que sería interesante y que me cuesta contestar y que creo que habría que discutirla e individualizar, es si nosotros damos de alta una paciente que tuvo COVID y toma anticonceptivos al alta, y tiene algún elemento de long COVID, si esa paciente por tomar anticonceptivos consideraríamos para una tromboprofilaxis extendida. Bueno, no creo que haya una respuesta absoluta, creo que hay que discutirlo con la paciente, tal vez diferir la toma de anticonceptivos en ese momento, bueno, habría que verlo, ¿no? Hay muchas preguntas que aún no tienen una respuesta exacta. Ahora, me van para el tema de la vacuna. Yo creo que estamos en el futuro, quiero preguntar el tema de subir la dosis, y adoptar la dosis, y a mayor número de poblaciones, ¿no? ¿También dejan más probabilidades de tener un poco de riesgo de violencia? No, digo, obviamente que la experiencia más importante que hay es en el Reino Unido, donde ellos siguieron, como ustedes saben, el Reino Unido vacunó incluso en edades mucho menores a las que nosotros estamos vacunando, continuó vacunando en pacientes más jóvenes, y los eventos de trombocitopenia y trombosis asociada a vacuna en la segunda inyección fue muchísimo menor que la primera, es decir, el que no la tuvo en la primera no la va a tener en la segunda. Con tercera dosis, bueno, eso está por verse, pero sí es muy bajo el reporte de eventos con la segunda dosis. Por lo menos siguiendo los resultados de Inglaterra, ¿no? No, el tema es así, como en el momento actual es tan grande el número de pacientes vacunados en el mundo, eventos trombóticos relacionados temporalmente con la vacuna hay, porque digo, la gente que se está vacunando tiene la misma probabilidad de sufrir eventos de todo tipo, igual que si no se hubiera vacunado, es decir, hay personas que han tenido infarto agudo de miocardio, hay personas que se les ha diagnosticado enfermedades malignas, etcétera, porque ya estamos vacunando a una población tan grande que empieza a tener la misma incidencia poblacional, los eventos trombóticos que la población general. Ahora, que hayan habido más eventos por la asociación de distintas plataformas, no hasta donde yo he podido, hasta donde yo sé, no. Así que... Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los espectadores y por las preguntas que han enviado, que han sido muy interesantes. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, también ahí a la mesa. Bueno, esta segunda parte de la charla, en realidad está destinada a que yo les cuento un poco un estudio que hicimos desde el Hospital de Clínicas. Se llama Encuesta Nacional sobre el Manejo de la Prevención de la Enfermedad Trombólica Venosa en Pacientes con COVID-19, que se hizo en conjunto con la Unidad de Mostasis y Trombosis del Hospital de Clínicas, la Cátedra de Hematología y la Clínica Médica C. Un poquito a modo de introducción, voy a destacar que este estudio está realizado en el marco del curso de Metodología Científica II. Se basa un poco en lo que estuvo contando la doctora Guillermo, es que la tromboprofilaxis farmacológica en el paciente cursando COVID-19 es un tema en continuo debate. Es un tema en continuo debate, nos basamos mucho en evidencia, que por lo menos al inicio era una evidencia poco fuerte, nos basábamos sobre todo en opiniones de expertos, en guías, pero siempre era muy variable y no teníamos un claro alineamiento. Entonces, en ese entendido decidimos ver cómo era que se estaba manejando nuestro país y en función de eso, no solo aprender nosotros, sino también poder registrarlo para todos seguir aprendiendo. El objetivo general, si se quiere, fue evaluar justamente el abordaje preventivo de la enfermedad trombobólica venosa en pacientes con COVID-19 en Uruguay. Y yendo a lo más específico, quise resaltar tres de los objetivos para más que nada seguir en el mismo tema que veníamos hoy en el seminario en general, que era conocer qué fármacos utilizaban para la tromboprofilaxis, indagar en qué pacientes consideraban el uso de la tromboprofilaxis, la dosis y durante cuánto tiempo se indicaba dicha tromboprofilaxis, y comparar las respuestas obtenidas en una primera instancia que se hizo en la encuesta en el 2020, en comparación con una segunda instancia que se hizo en el 2021. Algunos rasgos de lo que sería la metodología fue un estudio observacional descriptivo que se basó en una encuesta online. Nos pareció que fue una forma útil de llevar a cabo este curso de metodología científica en el contexto de la pandemia y que podíamos obtener muy buenos datos. Estaba dirigida a médicos que asistieron a pacientes con COVID-19 y generamos preguntas en dos grandes grupos. Los médicos que atendieron pacientes con enfermedad moderada y médicos que atendieron pacientes con enfermedad severa. Y también hay ciertas disquisiciones en todos los estudios de qué es una enfermedad moderada, qué es una enfermedad severa. En nuestro caso lo definimos como moderada todo paciente que ingresaba por la enfermedad y que no requería soporte ventilatorio ni ingreso a CTI. Y enfermedad severa justamente los pacientes que requerían soporte ventilatorio o ingresaban a CTI. Se difundió, como comenté anteriormente, esta encuesta en dos etapas. Una primera que se abrió desde el 4 del 9 del 20 al 5 del 10 del 2020 y luego una reapertura desde el 17 de mayo al 16 de junio debido al pico de incidencia que tuvimos nosotros en nuestro móvil. Esto es un poquito para que tengan un pantallazo, no me voy a adentrar en esto, pero estas eran ciertas algunas de las preguntas que realizamos en la encuesta. Utilizamos Sorbon Monkey y en realidad, como les decía, en realidad se dividió las preguntas a los médicos que asistieron, pacientes con COVID moderado, y los médicos que asistieron a pacientes con COVID grave, sabiendo que podían haber médicos que asistieron a los dos tipos de pacientes, que de hecho era lo más frecuente. ¿Qué se preguntó? ¿Qué nos importaba en este entendido? Por ejemplo, ¿cómo se realizaba la tromboprofilaxis? ¿Con qué? ¿Con heparinia bajo peso molecular? ¿Mecánica? ¿Otras? ¿A qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? Y una pregunta que nos resultó bastante interesante, el hecho de si dudaron al indicar o no tromboprofilaxis, sobre todo al inicio de la pandemia. Y lo mismo después con ciertas disquisiciones para el paciente con COVID grave. En cuanto a los resultados, 44 médicos completaron la encuesta en el 2020 y 59 en el 2021. A grandes rasgos, la población, si se quiere, fue bastante similar en los dos años que se completó la encuesta en cuanto a cuántos médicos eran de Montevideo del Interior, si eran especialistas o no especialistas, si trabajaban en el sector público o en el sector privado. Dentro de los especialistas que mencionamos son los que se ven ahí en la diapositiva, que son los que generalmente van a estar en contacto con pacientes COVID, como ser los internistas, que de hecho sí hubo una diferencia significativa. En el 2021 hubo muchos más internistas que el resto de las especialidades. Emergencistas, hematólogos, neumólogos, intensivistas, médicos general o algún otro que se pudiese especificar. En cuanto a los hallazgos obtenidos de la encuesta en el 2020, 29 atendieron COVID moderado. Y dentro de lo moderado lo que vimos es que la opción preferida de tromboprofilaxis fue siempre la heparina de bajo peso molecular. La dosis utilizada, un 52% eligió heparina a dosis de 40 mg subcutáneo día y luego un 30% aproximadamente heparina a 1 mg kilo día y 17% 60 mg subcutáneo día, sabiendo que pueden llegar a haber una disquisición, si se quiere, en el 1 mg kilo y 60. A veces puede ser complicado a la hora de elegir una. Eso fue un error quizás que no lo especificamos en la encuesta. En cuanto a la duración, 10 indicaron tromboprofilaxis solo durante la internación, 10 hasta el séptimo día luego del alta y 3 por más de 7 días luego del alta. La extendieron más allá de una semana. Y destacamos que este dato que sí fue el que nos resultó interesante, que un 56% dudó a la hora de indicar la tromboprofilaxis. En el caso del COVID severo, 17 médicos fueron los que contestaron en el 2020. La opción preferida también sigue siendo la heparina de bajo peso molecular y en este caso la gama de dosis, si se quiere o las opciones de dosis, fue un poco más amplia. Un 31% optó por la heparina de bajo peso molecular 1 mg kilo cada 12 horas. Un 25%, 40 mg subcutáneo día. Un 25% también, una dosis de 1 mg kilo día. 12% 60 mg subcutáneo día. Y un 6%, 1,5 mg kilo día. En cuanto a la indicación de anticoagulación, en ese pool de médicos que contestó que haría dosis de anticoagulación, se les preguntó bajo qué circunstancias, digamos, o qué indicación específica debían tener esos pacientes para recibir esa dosis. Siete, dijeron que todo paciente que ingresa en cuidados críticos se le haría dosis de anticoagulación. Seis, afirmaron a los pacientes con dedímeros muy elevados. Cinco, le indicarían a todo paciente que deteriora su clínica o agrava su función respiratoria aún sin confirmación de tropomolismo pulmonar. Y cinco, le indicarían solo a los pacientes que se le confirma la enfermedad trombólica venosa. Utilizamos estas opciones, si se quiere, basado un poco en lo que se discutía a nivel de las guías locales. Habían guías que inferían que en todo paciente que deteriore su función respiratoria debería hacerse de manera empírica, si se quiere, la anticoagulación. Otros afirmaban que no, que debería confirmarse realmente la complicación trombólica venosa para arrancar, si se quiere, con una dosis superior. Y en el 2021, lo que sucede, lo quise interpretar un poco de manera comparativa, 57 pacientes médicos atendieron pacientes con COVID moderado y lo que se vio, si se quiere, en comparación fue que, como ven aquí en la gráfica, aumentó, si se quiere, el uso de parina de bajo peso molecular a 40 miligramos en los pacientes no críticos. Se ve esa tendencia al aumento, no estadísticamente significativa, de repente con un N mayor lo hubiese sido. Y también lo que se pudo ver en este apartado, si se quiere, es que un 32% tuvo duda al indicar la tromboprofilaxis, también una disminución que no fue estadísticamente significativa. ¿Y qué pasó con el COVID severo, también en este año? Hubo también una disminución, no significativa tampoco, de la utilización sistemática de dosis de anticoagulación. Entonces, ¿qué concluimos en realidad nosotros, o qué nos dio para discutir? Un poco lo que venía diciendo la doctora Guillermo antes, que la realidad es que el abordaje es extremadamente heterogéneo y eso queda plasmado en todos lados, en todas las guías. Y sí se vio en este caso en particular que existe, o que existió, una tendencia a utilizar dosis estándar de parina de bajo peso molecular en los pacientes no críticos. Y eso nos llevó un poquito la duda, si se quiere, nos dio pie para indagar un poco más y tratar de ver realmente qué dosis debería utilizarse, que sigue siendo uno de los problemas. Entonces quise traer simplemente dos estudios para mostrarles rápidamente, que son también nombrados por la doctora Guillermo anteriormente, que son lo más nuevo que tenemos, que están indagando justamente en ese sentido y nos puedan hacer cambiar un poco la forma en que estamos utilizando la parina en este contexto. Este es uno de los que mencionó, que es también de agosto de este año, que es un ensayo controlado, abierto, aleatorizado, multiplataforma, adaptativo vallesiano. Es un estudio realmente complejo desde el punto de vista metodológico, pero que nos puede aportar muchísima información. De él se reclutaron más de 2.000 pacientes con COVID moderado y más de 1.000 pacientes con COVID severo. Y se randomizaron, como habían comentado anteriormente, a recibir heparina a dosis de anticoagulación versus a dosis de tromboprofilaxis. El outcome primario, también nombrado antes, la sobrevida alta y los días libres de soporte de órganos, sobre todo tomado hasta el día 21. Los resultados que mostraron que en el caso de los pacientes moderados, la dosis terapéutica se asoció a mayor probabilidad de sobrevida libre de apoyo cardiovascular o ventilatorio. Y en el caso de los pacientes severos, se vio que la dosis terapéutica fue inferior, si se quiere, tuvo resultados inferiores a la tromboprofilaxis habitual. Incluso se cumplieron criterios de futilidad. Este estudio, como ya dijimos, muy complejo desde el punto de vista metodológico y con mucho para criticar en ese aspecto. Sobre todo, las dosis de heparina. Porque son de estas tres plataformas, digamos, obtenidos los datos, y la realidad es que tromboprofilaxis no fue igual para cada uno. Era un poco la dosis supeditada al centro de donde se obtenían los pacientes. La dosis de anticoagulación tampoco fue la misma para los distintos centros, porque uno de ellos utilizaba un milígramo kilo cada doce o uno con cinco milígramos kilo al día. Otros ya una dosis superior a la tromboprofilaxis estándar la consideraba anticoagulación. Entonces, en realidad, también hay que ser crítico a la hora de interpretar los resultados. Pero en principio, estos son los resultados obtenidos más nuevos y de los estudios más grandes más nuevos. Que ya digo, publicados ahora en agosto de este año para paciente moderado y para paciente crítico. Y un poquito acá, que si se quiere, es el más reciente del doctor Spirópulos, que en realidad es un gran investigador en esta temática, que se publicó ahora en octubre del 2021, que lo mismo, es un estudio de 253 pacientes y que mostró una incidencia de enfermedad trombólica venosa grave o muerte de 28,7% utilizando dosis terapéuticas versus 41,9% en los pacientes que usaban dosis de tromboprofilaxis, lo cual fue estadísticamente significativo. Este es un grupo siempre para los pacientes con denímeros altos. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas que están en el Zoom, que están abiertas, pueden ir preguntando. Acá tenemos una que dice, ¿qué opinan de las diferencias estadísticas entre 2020 y 2021? Bueno, eso era un poquito lo que comentábamos antes. En realidad, esa disminución, ese aumento en la dosis estándar de parina en los pacientes, como mencionamos aquí, no críticos, tiene una tendencia a hacer eso lo que ocurrió. Eventualmente, si hubiésemos tenido un EDE mayor, quizá hubiese sido estadísticamente significativa, que era un poco lo que comentábamos. Lo mismo ante la duda, ante la indicación de tromboprofilaxis, lo mismo ante la indicación sistemática de anticoagulación en el paciente crítico. Yo creo que obteniendo un EDE suficiente, de repente hubiésemos tenido diferencias, si se quiere, estadísticamente significativas. La duda puede haber sido porque no había algoritmos, yo creo que es por eso. Yo creo que en realidad, al principio de la pandemia era todo muy nuevo, todo es como decíamos, no teníamos evidencia clara, ni guías claras, ni protocolos claros, podíamos basarnos en lo que hacía el resto de la gente, pero no teníamos algo con base científica sólida que nos indique cómo actuar. Entonces, que uno dudase, sí, por supuesto, esto era todo nuevo, venían pacientes nuevos con alteraciones o de la crisis, era todo muy nuevo. Entonces, que se generara la duda, me parece que venía un poco por ahí, y de hecho ahora, un poco más adentrados en la pandemia, se demostró, no estadísticamente significativo, pero se demostró que esa duda disminuyó. Yo creo que hoy por hoy, el indicar o no tromboprofilaxis ya no es algo que genere tanta duda en el contexto de un paciente con COVID-19. Y antes lo que decías, ¿no? ¿Puede ser que también la muestra haya aumentado por eso mismo, como que era todo nuevo al principio, la gente como que no quería... ¿Contestar? No sé si contestar, pero tipo... No, es que la muestra en realidad, nosotros lo que nos ocurrió cuando comenzamos este trabajo, es que en realidad esperábamos que venía el COVID-19 y no venía, no venía, o sea, realmente tuvimos pocos casos cuando se abrió la primera vez. Entonces nosotros terminamos el curso de metodología científica con un número de médicos que habían contestado la encuesta, pero no era un número tan alto como lo esperábamos cuando planeamos el estudio. Y posteriormente la reabrimos cuando tuvimos nosotros una incidencia mucho mayor de casos por infección por SARS-CoV-2. Entonces en realidad fue un poquito por eso, quisimos optimizar el N, quisimos aumentar la muestra abriéndolo cuando hubo más casos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero le haya ido todo bien el de los de Zoom y demás. Y bueno, agradecerle a las doctoras por estar acá y nada, que nos vemos en el próximo 27 de 10 para el próximo seminario. Muchas gracias. Gracias.